Se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar todo su male La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Y sensual, bebé Dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quiere que se la pegue Tú eres el músico No es caro el chico, pero anda en un maquinón La tucen en la disco como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, baja Ese culo no me caja, ya no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sigue intacto, pues no hay que rebajar Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera Le dije Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue Y se transformó Sí, cuando salió la formó Y que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañada La uva empañada Si tú me dejas Yo te lo echo adentro Suave, lento Si esquiles el culo te lo rento Llamo, dirás que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la ve 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 Por ahí te voy No quieres que peque tome No quieres que te la ve ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!